Esta canción va dedicada a todos los Sanchos ¿Alguien se la sabe? Se llama Gracias, te doy, que te llevaste a mi vieja Con mucho cariño para el Sancho Gracias, te doy Que te llevaste a mi vieja Gracias, te doy 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 Pobre Si hubiera solo sabido Me ha tenido tu gran cumplido Si va de te emocionar Chico A la pelea de tu marido 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 Gracias, te doy Gracias, te doy Que te llevaste a mi vieja Gracias, te doy Que te llevaste a mi vieja Yo solo le eres una canción Y salí de tu cantón Y yo soy Siento que se hizo cirugía No se sienta con quien iría Me tardaste tu maldad Chale Mira como te has quedado Te dejo tu un centavo Y no deja de comprar Gracias te doy Que te llevas tan vieja Gracias te doy Te llevas tan vieja Se me levantaste tu cantón Te quitaste tu pensión Ya se lo andas sin cañón Mi abuela Quien no me gusta me despido Y aquí al frente yo le digo Que lo que significa Descansas en el pan Y aquí al frente yo le digo Que lo que significa Que lo que significa Y aquí al frente yo le digo Y aquí al frente yo le digo Y aquí al frente yo le digo ¡Gracias!